No había mucho que decir si Guatemala no ganaba este encuentro, prácticamente... Adiós, que te vaya bien. Adiós, a pensar en Qatar 2022, donde vayan a realizar el Mundial. Así que todavía no rompen el cochito. Bueno, ahí vamos a ver. Moisés Hernández en una de las primeras, esta pasaba por el defensa y no le iba a llegar. Se la robaba a Estefano, chincota. Llegaba antes que el arquero, pero no hay falta. ¿Vos cómo la mirás? Nada, nada. Ahí se equivoca chincota porque tenía que puntear la pelota por arriba. Y en lugar de puntear la pelota por arriba, trata de sacarlo hacia afuera. Y entonces traba con el portero. Menos mal que no se ilusionó porque el choque es fuerte, pero siguió chincota. De hecho, para mí, el mejor jugador de la cancha. Vamos a ver por qué. ¿Esta es falta sobre Maynor López Campoyo? ¿Sí o no? No, a mí me parece que no. Yo creo que sí, pero solamente como falta. Después había una jugada interesante y en esta, Carlos Mejía le pegaba. Le quedaba al Moyo Contreras. Ese sí, el centro, el pescado solo frente al arquero. Pero no sé si había fuera de juego el pescado, Ruiz. No había, arranca bien. ¿Será? Sí. Yo no estoy muy seguro. Ahí está, arranca a la par de... Está regresando. Por eso, pero a la par de los otros. Y cuando hace el centro, a mí me parece correcta la posición. El que no es chincota, pero el pescado estaba bien. Y en esta, centro pasado, el guardameta anticipa. Y se viene el contragolpe. Caía Carlos Mejía. Ahí sí son duros. Moisés Hernández también se quedaba. Y Sean Lohman empezaba. En esa hacía temblar el toque atrás para Shandell Samuel. Se quita uno. El remate, Thompson de punta. Y se salvaba Guate. De hecho, no nos ha metido todavía gol San Vicente en los dos partidos anteriores. Aquí, Carlos del Pescado Ruiz. Tres contándole la Copa de Oro. Yo este fuera del lugar... No era. No era. Este sí no era. Seguro que no era. El otro tampoco. El otro tampoco. Es que va regresando, pero paralelo. Bueno, cuando digo paralelo... No sé si está un poquito adelantado, la verdad. Es de centímetro la otra. Va, por eso. De cualquier manera, la otra no se marca. Esta sí. Y tampoco iba para adentro. Pero el dominio de Guatemala era total. Aquí, Chincota, pierna cambiada. Centro pasado. Llegaba antes el arquero. Que era Wilson McDowell. Y en esta robaba Chincota. Era una pelota que dejaba. Tras el Pescado Ruiz. Metían la pierna, pero otra vez quedaba en la Selección Nacional de Fútbol. Contreras la peleaba. La terminaba ganando el mollo. Carlos Mejía se metía. La dejaba con Nacho López Campoyo. Quería la pared. No se la regresaba y se perdió una buena opción. McDowell le puso competencia a McDonald's. En... ¿Sí? Sí, pero era en la película de Eddie Murphy. Coming to America. Ahí estaba llegando. Pero el dominio era total. El dominio era absoluto. Guatemala estaba encima. Observen, esta se la come el pescado, pero horrorosa. Increíble, pero yo te digo, esa es una de las grandes diferencias entre esta selección y otras. Y después, Chincota, abría la senda de, por lo menos... Me gusta cómo celebran los alemanes, vos. Me gusta. Bueno, que este... Era el gol que abría la victoria, pero Chincota, como que si se acababa de levantar de la cama. Sería como para conocerlo. Si tiene más de alemán, de italiano o de guatemalteco, vamos. Y por sangre es italiano y guatemalteco, pero creció en Alemania. Y entonces, mete el gol y se da la vuelta nada más. Así hacen los alemanes. Ahí la ganaba el pescado y la dejaba por derecha para De León. Y Brandon De León sacaba el centro y se dio al tiro de esquina. Minuto 31. Guatemala ganaba ya 1 a 0. Tiro de esquina para Guatemala y lo hacían atrás con Freddy William Thompson. Este metía el centro, le quedaba el pescado. ¡Bum! Y el Nacho López Campoyo con el 2 a 0. Pero no sé dónde parte el pescado cuando está el centro. De cualquier manera no se marca nada. Tercer gol de Nacho en selección, en eliminatoria mundialista. Octavo en su carrera con selección nacional. Yo creo que es fuera del lugar del pescado. Pero no es seguro tampoco. Sí, no se mira. Mira, ahí es saber dónde está saliendo. Saber, saber. Sí, no se mira cuando parte el pase. Eso sí, si le pega a Denis López ahí, si era fuera ojo. ¿Qué está atrás? No. No sé a quién le pega, si es a Denis López o al defensa de San Vicente. 2-0. Guatemala no había ganado por más de dos de diferencia en un primer tiempo siendo visitante. 2-0 era el máximo marcador. Sí, bueno, en general. Nunca hemos tenido más de dos de diferencia siendo visitantes. Y aquí Denis López anticipaba 3-0. Segundo gol de Denis en esta eliminatoria. Le había anotado a Antiguo y Barbuda el gol decisivo. Y por supuesto, ya esto era lo que necesitaba Guatemala. 3-0, tranquilos. Ni contra Antiguo y Barbuda cuando se ganó como 6-1 allá. Llevamos dos de diferencia, sí. No, no. No, más de dos, no. No. Bueno, de hecho, no. No se ganó 6-1. 8-1 se ganó aquí. Antiguo y Barbuda esa vez se le ganó 1-0 de visita. A San Vicente se le ganó 3-0 en la eliminatoria pasada. Allá. Sí, pero solo iba 1-0 en el primer tiempo. Ahora era San Vicente el que buscaba el descuento. Pablo César Mota, básicamente sin nada que hacer en el partido. Y estos serían momentos difíciles para Guatemala. Porque ya empezaba a perder un poquito más el dominio del juego. Esta te parece amarillo, ¿no? A mí me parece que sí. Sí, sí. Sí le tira la manada en la cara. Ahí cuando le hace el jalón. Más que manada con la mano abierta. Cachetazo, cachetazo. Como todo vale. Luego al minuto 56, centro al área. Salía el arquero y sin problema. McDowell. Y esa es la que te decía que estaba repetida. Mira, Wicho. Ahí está. Salía el arquero y otra vez. Tal vez fue igualita la jugada. ¿O no? La misma jugada. En el mismo segundo. Sí, sí. Bueno. El recorte de Carlos Mejía. Se quitaba uno. El pase atrás. Brandon de León le pegaba. Y esa sí iba cerca. Bien, Brandon de León. Como doble contención. San Vicente empezaba a manejar algo el partido. Y tenía alguna que otra opción. Pero nunca con una posibilidad de que Mota tuviera que hacer algo más. Minuto 80 desde el fondo, Guatemala. Denis López jugó ahí en el fondo con Hamilton. Recorte de Carlos Mejía hacia adentro. Acompaña a Papa. Acompaña también a la posibilidad de Gerson Tinoco, que había entrado por el pescado. 4-0. Primer gol de Tinoco en eliminatoria mundialista. Se persina. Le da gracias al creador. 60 anotadores de Guatemala en eliminatoria mundialista. Este es el número 60. Tercer no nacido en Guatemala, que anota para selección en eliminatoria mundialista. Pepe Mitrovich hizo 4. Tinoco el primero. Denis López 2. Dos marcaron hoy. Así que es la primera vez que marcan dos no nacidos. Bueno, ¿Chincota dónde nació? En Guatemala. En Guatemala. Terminaba el partido. Fischer decía que hasta ahí llegaba. Y Guatemala 4, San Vicente 0.